Mucho ha cambiado en la industria del automóvil en los últimos años y más que va a cambiar en los años que están por venir incluso para bmw que está trabajando en nuevos formatos nuevas soluciones de movilidad incluida su rama deportiva bmw m este que ves aquí es su último producto y también el primero de muchos ellos pero antes de empezar con este vídeo voy a enseñarte cómo suena así nada verdad vamos a ver por qué bmw se sube a la era eléctrica con fuerza lanzando una gama de producto de última generación que incluye el espectacular y x oeste y 4 una berlina eléctrica que en esta versión m50 se convierte en el primer modelo cero emisiones tocado por la mano de bmw m en toda su historia pero claro bmw no ha lanzado este y 4 solamente para contentar a los amantes de la familia bmw m sino más bien para rivalizar con el que será su principal competidor en el mercado el tesla model 3 de hecho es un formato muy similar el de una berlina casi tradicional y digo casi porque es un formato dos volúmenes y medio o lo tan conocido ahora como berlina cupé de cuatro puertas de hecho su aspecto global te sonará mucho porque es idéntico al del bmw serie 4 gran cupé salvo por unos pocos detalles comparten carrocería y salvo por algunos componentes aerodinámicos específicos del i4 en parrilla para golpes o llantas uno podría pasar por el otro eso sí esta serie de modificaciones tiene una función específica como mejorar el flujo del aire y así conseguir un excelente coeficiente aerodinámico de 0.25 en este m50 de este modo se consigue una mayor eficiencia más silencio de marcha y en particular un conjunto cuyo enfoque premium queda más que asegurado sensación que se confirma en el habitáculo cuya construcción clava los estándares de bmw y eso que aquí también hay novedades como el nuevo cockpit digital con pantalla curva que introduce un ambiente limpio y futurista pero sin demasiadas concesiones quiero decir mantiene su control central por ruleta lo que añade control por voz o en su defecto una interfaz táctil que aunque requiere un periodo de aprendizaje tiene un funcionamiento similar a un espacio de hecho disfruta de funciones parejas como la conectividad de internet o la actualización de aplicaciones vía ota o lo que es lo mismo podemos incluso reequipar nuestro coche una vez ha salido del concesionario por su parte como se basa en el serie 4 gran cupé dispone del mismo espacio interior es un cupé de cuatro puertas por lo que detrás van mejor dos adultos que tres lo bueno es que mantiene el maletero de 470 litros del serie 4 a pesar de no disponer de un segundo maletero bajo el capo delantero como buena parte de su competencia pero bueno pasemos a la acción lo verdaderamente interesante cómo es eso de conducir un m eléctrico la verdad es que es un coche divertido y desde luego completamente merecedor de la letra m el uso orgulloso en la parte trasera no es tan duro quizá tan extremo como un m convencional como puede ser un m3 pero yo es algo que sinceramente aplaudo porque me gusta mucho la dualidad que tiene este coche es un coche con un tacto muy deportivo pero a la vez me parece un coche comodísimo para el día a día me gusta muchísimo la puesta a punto que bmw realizado del chasis porque ha conseguido un coche aplomado un coche ágil dinámico y a la vez cómodo pero que tiene que aliviar con un peso muy elevado porque al final este coche eléctrico el peso a la batería que añade al conjunto pues se lo lleva a rozar los 2.300 kilos si no recuerdo mal que es un peso elevadísimo y que sin embargo este coche lleva muy bien bmw ha conseguido un tacto pues eso muy bmw gracias a que pues a unos mandos muy directos para empezar la dirección que es muy directa hay que meter muy poquito ángulo de dirección para que el coche entre en curva además es un coche muy noble y luego también con algo que no es tan habitual en coches eléctricos como por ejemplo el tacto del freno es muy dosificable para y además preciso para lo que es habitual en coches electrificados híbridos eléctricos etcétera en los que bueno pues pasamos de una forma un poquito brusca normalmente entre lo que es la frenada regenerativa del motor y la frenada mecánica y aquí pues no encontramos tanto esa ese paso entre una y otra frenada y luego está el motor bueno los motores en el caso de este m50 porque a diferencia del 440 éste lleva tracción total con un motor delante y otro motor detrás para un total de 544 caballos y casi 800 newtons metro de par que sirven para esto a hacer a como una bestia la verdad es que es un coche absolutamente bestial como acelera es más rápido incluso que un bmw m3 para que os hagáis una idea de lo absolutamente fugaz que es este y 4 m50 pero más allá de la cifra no digamos creo que hace el 0 a 100 en 3,9 segundos es como transmite esa potencia al suelo es absolutamente brutal abismal totalmente instantáneo típico de los eléctricos y además con una atracción absolutamente inacabable además de la atracción total la integración de sistemas electrónicos en el propio cerebro del coche gestiona a perfección el reparto de par de modo que naturaliza la conducción y en conducción deportiva hasta permite redondear las curvas en la selección más deportiva y ahora muchos me estaréis diciendo vale pero todo esto a cambio de qué y me refiero evidentemente al consumo pues me ha sorprendido para bastante bastante bien estamos rodando bastante con este coche hemos rodado ya más de 500 kilómetros 600 incluso con este coche en todo tipo de carreteras en un entorno muy variado incluido ciudad y estamos logrando un consumo medio aproximadamente de 21 21 y medio que hombre no es una cifra de récord pero hay que tener en cuenta que es un coche con dos motores tracción total y además con más de 500 caballos de potencia además un peso elevado etcétera esto qué significa pues que gracias a la batería que es bastante grande de 80 kilovatios hora obtenemos autonomías reales en entorno mixto cercanas a los 400 kilómetros es decir si consiguiéramos un consumo un poquito más bajo por ejemplo en ciudad o por ejemplo la autopista donde es un coche bastante eficiente este bmvi 4 estaríamos hablando de autonomías más que sencillas de 400 kilómetros e incluso un poquito más lo cual aliviaría bastante los trayectos de larga distancia a esto habría que sumar una carga rápida de hasta 205 kilovatios que es bastante potente para su clase y que le permite reabastecer la pila en sólo 31 minutos de 0 a 80 por ciento es decir en la mayoría de ocasiones podríamos hacer cualquier recorrido tipo de larga distancia con una sola parada concluyendo este i4 m50 es un grandísimo producto que podemos analizar de dos formas la primera es comparándolo con algunos de sus hermanos de gama m como por ejemplo el m3 que es el más cercano a este en ese caso sale ganando en diferentes parámetros entre ellos las prestaciones este i4 es más rápido otra forma de analizarlo es como un coche puramente eléctrico centrándonos en su tecnología en esta ocasión estamos hablando creo de uno de los mejores de su categoría por no decir el mejor también el más caro parte de 76.500 euros y esto es algo más de 10.000 euros más caro que el tesla model 3 volviendo a tesla que sería el modelo pues más comparable contra el que éste va a competir de tú a tú en el mercado a cambio tenemos un coche verdaderamente bien equipado con más potencia con una eficiencia que no tiene tanto que envidiarle y además con una puesta a punto y una calidad es que están uno o dos pasitos por encima en definitiva este i4 creo que es un grandísimo producto que va a poner contra las cuerdas en cierto modo la hegemonía de tesla especialmente en europa ya sabemos que tesla es un coche muy bien vendido en el mundo eléctrico pero éste viene a por las cosas bastante difíciles si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a like y seguirnos en el canal para no perderte ninguna de nuestras pruebas nos vemos